Buenos días, mirad dónde estamos. Estoy aquí a la sombra debajo del cerezo. Ya se ha terminado de vacunar las ovejas. Ahora os voy a enseñar cómo están, cómo las han marcado. ¿Os dais cuenta? Están marcadas. Con azul y con verde. Quería con rojo. Tiene la marca roja, era animal pinchado, animal marcado. Después le pusieron el verde cuando las estuvieron contando para contar todas las que había. Tantas vacunas. Están aquí en la corraliza y hace un sol, así que voy a meterlas para adentro. Y como vamos a pelarlas mañana, pues voy a decir, mirad la industria que estamos haciendo. Si es que, quien no tiene auspicio me los invento. Mirad qué palos hemos traído el marido y yo. Aquí los hemos puesto. ¿Lo veis? ¿Por qué hemos pensado pelar las ovejas aquí debajo? Pues pelarlas en la nave. Hace un calor ahí dentro. Entonces vamos a pelarlas aquí debajo. Como vienen ellos con las máquinas, pues la cuelgan ahí y aquí la acercamos nosotros. Ahora tenemos que hacer la corraliza. He puesto ahí, mirad los pales que he puesto. Voy a hacer la corraliza aquí abajo. Estamos a la sombra porque aquí hace sombra. Estamos frescos, que corre el aire. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Así que vamos a ir colocando. Tengo aquí los tres gatos, que estos son terribles. El pocholo dos días lleva a que tendrá alguna gata en célula vecina. La de allá arriba que digo que tiene gato. Que para allí anda el gato entusiasmo con la novia. Vamos a... Aquí hemos puesto otro palo, mirad. Este para mí es que es bastante delgado. No lo sé. Para que echen la... Pero como está la otra rama encima, a lo mejor tiran la cuerda y hacen la vacina en la rama de arriba. Yo lo estamos poniendo así. También voy a poner un tozo de malla alrededor, pero la malla no tiene sujeción. Las teleras las sacaré mañana. Hoy no las voy a sacar. Hoy voy a coger y voy a meter esas para dentro. Que ahora voy a ver cómo las metemos. Bueno, voy a abrir un poco la puerta. Para meter esas para adentro, que las estoy viendo ya todos hoy. Digo, estos los animales no se pueden quedar ahí. Todas las fiestas son. Así que... Esta angarilla, si veis, no coincide con aquella, entonces tengo que abrirla. Pero no voy a cambiarlas. No voy a cambiar aquellas. Las junto aquí. La... Voy a echar a estos animales para adentro porque los estoy viendo aquí. Digo, si es que esto ya... Esto no puede ser. Venga. Vamos. 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 Venga. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. No tienen ganas los animales ni vamos. 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 Nobbias con lo más del salón. Venga para dentro. Auténtesis. Adelante. Vamos. Adelante. Le he echado pasto, lo que traíamos, le he llenado hace un remorso de pasto. Venga. Se me suele. Cerrar la puerta. Vamos. A Se me ha cerrado la puerta, no pueden entrar, se me ha cerrado la puerta. ¿Que no cogen ahí o qué? Sí, cogen, se me ha cerrado la puerta. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a echar las paredes. No se había cerrado la puerta ni nada. Que estaban ahí. ¡Vamos! 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 Este año están cada vez más preparados los vetores. Este año han traído un nuevo parado para... Para... Ahora lo cuento. Voy a poner otro jugo de agua. Mira el perruco. Ahí está el perro, ¿que quiere entrar para adentro? Pues vaya allí. Se va buscando la sombra el perro este también. Me estoy tomando. Al final hemos decidido que vamos a poner esta malla. Aunque después le pongamos las teleras. Y aquí estamos, mi marido y yo los dos. Este malla que me quedaba aquí. Dentro... ¿Qué estás ahí? Bueno, hoy estamos los dos. Ah, que me decía uno, ayer un seguidor, que por qué no había sacado a los veterinarios ni a vecinos. Vamos a ver. Hay gente que no quiere salir en la... Ponla por aquí, José. Ponla por delante. Esto no está aquí más. Ya, ponlo por eso. Ponlo por delante. Y después... Tengo que quitarlo. Pues ya lo quitaremos, pero ponlo por delante. Pon la malla por delante. Por eso, porque si lo quitamos lo sacamos por detrás bien. Por delante y se te lo ponga. Claro. Y quitamos después eso. Va a dar la medida, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos llega la malla que tenemos aquí. Es que he estado yo antes agachándome a desliar ese trocino y me decía que era lenta. Y antes todo se ha dicho, trae yo, grabo y sácalo tú que eres tan listo. Y lo he dejado ahí porque yo siempre digo que la gente que habla mucho se tiene que tomar trabajando. Y lo está haciendo mal. Mirad cómo va. Tendremos que poner un poste también, aunque eso después se trae para acá una vez que entren. Lo hemos atado, lo hemos atado. Me pregunta mi marido que le explique. No se da cuenta que os lo estoy explicando vosotros. Sigue atándolo ahí. Al final voy a quitar los palés. Sigue por aquí. Aquí he sacado algunas engarillas ya de dentro. Tendré que sacar las otras. Aquí me tiene que quitar el tractor. Por eso no he sacado más. Y esta que no ha querido entrar para adentro, aquí está dando la lata. Aquí queda. Le voy a poner un poco de agua. Al final he tenido que traerla para acá. Claro, tiene que ir a aquel o a este. Da lo mismo. A ver hasta dónde nos llega la malla. Este es un trozo que teníamos para aquí. ¿Viene alguien por ahí o no? No, para ahí es... Le gusta ir los fines... Aunque ir los fines de semana. Parece un cuaj. Parece un cuaj, ¿no? ¿Un cuaj o...? O una moto, una moto. Una moto. ¿De qué? Bueno, para ahí arriba solo tienen mi hermano las vacas. Que suele venir con la moto ahora en el buen tiempo. Y cuaj tiene el vecino de arriba. Bueno, ahora ya habéis visto lo que hemos hecho. Una paño y así las he hecho para afuera. Y ya saco las teleras de dentro y las coloco aquí. Y esta es la corraliza que hemos preparado para donde vamos a parar las ovejas. Lo que os decía. De que hay gente que no quiere salir en los vídeos. Y entonces no se puede sacar los vídeos. Y ya está. El caso que ya he dejado esto. Me despido ya desde la Extremadura dura. Pasar buen día y cuidarse.